Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña en la mañana de este domingo 25 de agosto de 2024. En nuestro reportaje, interpretar el himno de la Virgen de Suyapa ante el Papa, un logro de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula. Canciller Reina niega que haya candidaturas para secretario general del SICA y que Castro esté apoyando al candidato de Ortega. A finales de año se lanza censo poblacional a un costo de 50 millones de dólares otorgados por el BID. Tres personas mueren en varios sucesos viales en la periferia de la capital y Catacamas. En el campo internacional, un mes después, Izbula venga a su máximo comandante con cientos de drones y cohetes. El papa animal, amado pueblo, de Nicaragua entre las tensiones con el gobierno de Ortega. En deportes, el argentino Nico González refuerza el ataque de la Juventus. El argentino Tomás Palacios llega a Milán para cerrar su traspaso al Inter. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.